Teles que se va abriendo camino, se la deja a Taborga, acompaña a Joel Fernández, cambia el perfil, ¡gol! 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 ¡De Bacadíes! Otra vez, mucha aclomeración de gente en ataque y una vez más, es Taborga el que le quita la pelotita a Teles y el resto lo hizo Joel Fernández, pero con la cooperación de cuadros que también abrió espacio por la banda, Joel Fernández el tercero, 41 minutos. Bueno, había dejado de atacar, tampoco sufría demasiado en el fondo, salida rápida y otra vez la definición certera, tres goles en el primer tiempo, bueno, la mayor racha goleadora en un tiempo para el conjunto de Bacadíes. ¡Gol!